Ya en los labios de tu pueblo no hay clamor Y en su pecho existió un corazón humilde Ese llanto que en tu altar se derramaba Era muestra de su corazón sensible Pero todo aquello ya ha quedado atrás No hay quien haga que su espíritu se humille No hay quien busque a mi Dios de corazón Y le pida por favor Que su transgresión olvide Cuando volveremos a cubrir El altar de nuestro Dios con nuestro llanto Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso tú lo sabes Es la causa que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor en tus altares Ya no hay tiempo para escuchar tu voz Hoy tu pueblo se conforma en su alegría Desecharon los momentos de oración Y las noches cuando tú nos bendecías Ahora es tiempo de tornarnos hacia Dios Disponer el corazón para adorarle De mi pecho De mi pecho brote al fin aquel clamor Que en un tiempo se apagó Tengo que hoy ha de escucharse Cuando volveremos a cubrir El altar de nuestro Dios con nuestro llanto Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso tú lo sabes Es la causa que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor en tus altares